Este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución demandando extender las sanciones individuales de la Unión Europea contra el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, mientras que un día después el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la fiscal Ana Julia Guido, al ministro secretario de la presidencia Paul Okwist y a la financiera Caruna. Y ahora nos comunicamos con Medardo Mairena, presidente del Movimiento Campesino, y con Violeta Granera, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ambos dirigentes de la coalición nacional, para conocer el impacto de estas sanciones. Violeta, estas sanciones, ¿qué impacto pueden tener en el régimen Ortega y Murillo y qué significan para la oposición política? Bueno, yo creo que estas sanciones del Parlamento Europeo fueron muy contundentes. Es un aislamiento y un rechazo casi unánime por parte de todos los partidos políticos de Europa. Eso tiene una connotación importante que Ortega debe escuchar. Y está acompañado, pues, en el tiempo, con la continuidad de las sanciones por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sanciones del Tesoro, especialmente en lo que se refiere a Ana Julia Guido, que ha sido, digamos, la primera del Poder Judicial, pero también a Caruna, que pues que sabemos que son los que administran los fondos del régimen para la represión están cercenando y disminuyendo la capacidad de reprimir al pueblo de Nicaragua vía el Poder Judicial y vía los recursos. Medardo, hasta hoy no hay ninguna reacción oficial de parte del régimen. Hemos pasado 72 horas de silencio. ¿Qué tipo de reacciones esperan ustedes? ¿Existe el riesgo de que se desate una nueva ola de represión como respuesta del régimen contra los opositores? Yo creo que el régimen tiene que escuchar, verdad, muy bien lo que dijo el Parlamento Europeo. Tiene que, en realidad, darse cuenta que, en torno a él, hay mucha gente que lo estima, pero que también han sido violadores de derechos humanos y debe pensar si le va a fallar a él, porque al pueblo de Nicaragua ya le falló, al pueblo de Nicaragua ya le violentó todos sus derechos, ¿verdad? En este caso yo creo que lo que hizo el Parlamento Europeo es dar un espaldarazo totalmente al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? En busca de justicia, democracia, que es lo que el pueblo de Nicaragua necesitamos y es por lo cual nosotros continuamos luchando. Pero sobre todo yo creo que es importante que los nicaragüenses, ¿verdad?, nos demos cuenta la importancia de estar denunciando las violaciones de derechos humanos en este país para que la comunidad internacional se dé cuenta, ¿verdad?, y también el gran esfuerzo que hacen periodismo independiente para poner en evidencia las violaciones de derechos humanos para que la comunidad internacional pueda dar su juicio, ¿verdad?, su criterio sobre este tema. Hoy por hoy a todos nos cuesta este esfuerzo, pero también tenemos grandes resultados, ¿verdad?, con el hecho de haber logrado que la comunidad internacional sepa exactamente quiénes son los violadores de derechos humanos. Sin duda, Violeta, este tipo de sanciones produce un mayor aislamiento del régimen. La pregunta es si esto es suficiente para promover un cambio político, una reforma electoral, por ejemplo, en Nicaragua, si no hay más presión nacional. Y te pregunto esto porque, al menos en algunos sectores del país, pareciera que creen o que esperan que la solución política venga desde afuera. Sí, pero esa es una visión, digamos, incompleta. Nosotros, en la coalición nacional, hemos asumido la estrategia que hemos tenido todos los movimientos y organizaciones de la oposición, y es la presión nacional intensificarla y continuar promoviendo y buscando una mayor presión internacional. Solo la presión internacional, Carlos Fernando, es insuficiente. Y esa es la razón por la que la coalición nacional está haciendo un enorme esfuerzo por unir a toda la oposición y por organizar en todos los territorios esta fuerza de oposición. Unidad y organización son indispensables, inclusive, para lograr más respaldo y más apoyo en sanciones y en rechazos de parte de la comunidad internacional. Sí, estas sanciones, Esmeraldo, pareciera que están, entonces, colocando la pelota en la cancha de la oposición. Es decir, hay presión externa. La pregunta es, ¿qué capacidad de presión y de resistencia tiene la oposición bajo el estado policial que existe en el país? Por ejemplo, usted anda persiguiendo a la policía. ¿Puede organizarse la oposición a nivel nacional y ejercer esa presión? Bueno, la verdad es que ya el día de hoy tengo 12 días de ser perseguido, ¿verdad? Y asediado constantemente, ¿verdad? Por la policía sandinista, que lo que pretende con esto es intimidirme, a mí como persona o como líder, y también al resto de las bases del movimiento campesino y ahora, por el hecho de liderar, ¿verdad?, como coordinador de la coalición nacional, ¿verdad?, para que el pueblo, de alguna manera, sienta temor y no pueda reunirse con nosotros, ¿verdad? Pero le hemos demostrado todo lo contrario, que no les tenemos miedo, en primer lugar, ni la base, ¿verdad?, de los diferentes movimientos que estamos dentro de la coalición. Le hemos demostrado miedo porque somos nicaragüenses y nos damos cuenta exactamente, ¿verdad?, por qué luchamos. Por justicia y democracia, en primera instancia, y segundo, para que podamos lograr la libertad de todos los secuestrados políticos y le excese a la represión que nuestros hermanos exiliados puedan regresar a Nicaragua sin ser perseguidos ni secuestrados, mucho menos asesinados. Pero sobre todo, creo que hoy por hoy nos damos cuenta de que, en realidad, los nicaragüenses necesitamos estar unidos. Mientras ustedes hablan de unidad y de la fuerza de la coalición nacional, por ejemplo, la Alianza Cívica está convocando a una nueva votación el 26 de octubre para decidir si se salen de la coalición. Y está claro que hay una mayoría de votos liderados por dos sectores, por el sector empresarial y el sector estudiantil para salirse de la coalición. Si esto se consuma el 26 de octubre, ¿se debilita la coalición o se haría una alianza más grande, como dicen algunos líderes de la Alianza Cívica? Nadie es indispensable en esta lucha, ¿verdad? Yo lamentaría si ellos se salen. Pero que sí te puedo decir, no es que debilitan a la coalición nacional. Creo que los territorios lo han demostrado con esta visita a los cuatro departamentos que hemos visitado en estos últimos dos fines de semana, ¿verdad? Donde todos los sectores, incluyendo quienes representan en esos territorios a la Alianza Cívica, le han dicho presente a la coalición. Pero sobre todo han demostrado la necesidad de podernos unificar, ¿verdad? Todos para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. Creo que debemos de tener claro que la fortaleza de la oposición, entre más sectores nos podamos unir dentro de la coalición, que es la que hasta este momento está aglomerando a un amplio sector en este país, eso nos permitiría debilitar al régimen, ¿verdad? Y aquel que se salga de todos los sectores que estamos ahí dentro de la coalición, yo creo que solo le convendría al régimen, solamente trataría de fortalecer al régimen. Por eso yo quiero hacer el llamado también en este momento, como coordinador de la coalición rotativa en estos momentos, que todos aquellos, como la Alianza Cívica, que se animen, ¿verdad?, a continuar juntos para que podamos luchar para conseguir la democratización de Nicaragua y hacerle un llamado, ¿por qué no?, a Ciudadanos por la Libertad, que se suben a este esfuerzo, aunque nos han demostrado, ¿verdad?, en los territorios la base de C4L, es decir, que quieren unidad en las reuniones internas que hemos tenido, tanto como movimiento campesino, también como coalición, diciéndole presente a la coalición, presente a la unificación de todos los sectores por la libertad de Nicaragua. Ahora, mientras se dirimen esta diferencia, Ortega ya decidió una radicalización de su esquema represivo, con la aprobación de tres leyes, que seguramente van a ser simplemente ratificadas en el Parlamento, leyes que apuntan a cerrar totalmente el espacio político en el país. ¿Tiene la oposición, en el sentido más amplio, alguna estrategia de acción para enfrentar esta embestida, o cada quien va por su lado? Mira, Carlos Fernando, hay dos cosas que tenemos que tener claras, el régimen efectivamente se está radicalizando, pero no es ninguna sorpresa, o sea, este régimen nos ha venido matando desde hace años, así es que la única manera de enfrentarlo, Carlos Fernando, es comunidad, la coalición nacional, no está metiéndose en conflictos externos, estamos trabajando por fortalecernos y aglutinar, como bien decía Medardo, a todas las fuerzas y sectores de la oposición en los territorios que están demandando, exigiendo que trabajemos en base a la unidad. Nosotros tenemos una estrategia clarísima para revitalizar la movilización ciudadana y la presión ciudadana que pasa por fortalecer justamente este espacio y estas organizaciones en todo el territorio nacional. Aquí no tenemos ninguna sorpresa con la radicalización de Ortega, lo único que tenemos que tener claro es que vamos a dar la batalla y la tenemos que dar juntos. Y respaldo las palabras de Medardo, el que no quiere unidad le está haciendo el juego a Ortega y eso es inadmisible sabiendo lo que el pueblo de Nicaragua está sufriendo bajo este régimen. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Esta radicalización del régimen, independientemente de la reunión de la OEA que se va a dar en un par de semanas, que seguramente hará un llamado, una resolución, para que en Nicaragua se respete el Estado de Derecho, para que se restablezca una reforma electoral y que para que pueda haber una competencia política, pues el régimen ya decidió que va a hacer unas elecciones como las que hubo en 2016. ¿Qué podemos esperar? ¿Se va a imponer el régimen? ¿Se paraliza la oposición? ¿O tiene capacidad de arrancarle realmente una reforma política? Efectivamente, yo creo que no podemos esperar los nicaragüenses o lo que hacemos oposición de la santa voluntad de Ortega o de la familia Ortega Murillo. Yo creo que lo que está haciendo en estos momentos la coalición de unificar a todos los sectores y a todos aquellos liderazgos territoriales nos va a permitir, ¿verdad?, para que en los 153 municipios de este país, ¿verdad?, podamos juntos salir a una sola voz, unidos en un solo puño, a decirle presente a Nicaragua y exigir de una vez por todas a este régimen que Nicaragua no le pertenece, no es una propiedad privada de él, nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses, que no es posible que hasta estas alturas siga pensando de que nos vamos a someter. No va a pasar. No hemos renunciado a nuestros principios de nuestra lucha como es buscar justicia y democracia. Los nicaragüenses nos estamos organizando, nos estamos unificando para exigir, y si tenemos que retomar las calles nuevamente, no lo dudaríamos, ¿verdad?, para que podamos lograr las condiciones, el cese a la represión, la libertad pública, ¿verdad?, de cada uno de los ciudadanos que como nicaragüenses luchamos para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. Si la demanda nacional es una reforma política, es un consenso básico en qué cosas tienen que cambiarse para poder tener una elección libre y competitiva, el régimen dice no, es posible crear un frente nacional con la participación de otros sectores, por ejemplo, los grandes empresarios o los gremios empresariales que están reclamando por el terrorismo fiscal y por las agresiones económicas del régimen, o los empleados públicos que están siendo sometidos por el gobierno y que no necesariamente están apoyando políticamente al FCLN. Esto no tiene retroceso, eso es lo que tiene que tener claro Ortega. Nosotros estamos luchando por una reforma electoral y por un clima que permitan elecciones libres que tiene que ver con la liberación de los presos, el retorno de los exiliados y el cese a la represión. Si Ortega no cede en este derecho que tenemos inculcado por Ortega, aquí están abiertos todos los escenarios. El único escenario que no está abierto es el escenario de la violencia, pero la resistencia cívica hasta lograr la liberación de Nicaragua, eso no va a dar un paso atrás y lo hemos demostrado, por eso nos estamos organizando, Carlos Fernando, para presionar por ese derecho, pero también para estar listos a dar la batalla en cualquiera de los escenarios. Efectivamente, todos tenemos que poner una cuota en esta lucha, no solo la gente de a pie, no solo los liderazgos territoriales, por eso nos parece que es importante que no hagamos movimientos de dispersión, todo lo contrario, lo que estamos viviendo y lo que está por venir exige que cada sector, los empresarios, los estudiantes, los liderazgos, todos los partidos políticos, estemos listos para unirnos de verdad y dejar de estar pensando en intereses particulares. Los gremios empresariales, los grandes empresarios, los empleados públicos, ya hablando de los estudiantes están sometidos en las universidades, los empresarios dicen no podemos hablar porque nos cae el fisco por la alcaldía, con los impuestos del IBI, porque hay terrorismo fiscal, ¿es posible sumar nuevas fuerzas a este llamado nacional que están haciendo ustedes? Mira, yo creo que cada uno de los empresarios tiene que hacer una reflexión sobre este tema. En realidad, mientras Ortega tenga el poder, la economía no va a superarse, mientras Ortega tenga el poder, no va a dejar de violar derechos humanos porque eso lo ha venido haciendo por años, por décadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es momento que todos hagamos nuestra reflexión y nos unamos todos, ¿verdad? para decirle presente a Nicaragua, para decirle presente a todo este pueblo vapuleado y sufrido, ¿verdad? Que de alguna manera hemos estado manteniéndonos en resistencia, ¿verdad? Para poder lograr la transición democrática que es lo que todos los nicaragüenses deseamos, incluyendo los mismos sectores que de alguna manera han respaldado a este régimen. Yo creo que ha sido muy contundente, ¿verdad? La resolución del Parlamento Europeo de que si no, en realidad, no respetan la democracia, no respetan el derecho a las personas, el derecho a la libertad de expresiones, van a haber consecuencias. Entonces, no es los europeos de que van a sacrificar al pueblo. Aquí es Ortega el que de alguna manera está amenazando a través de las violaciones de derechos humanos. Creo que todo aquel empresario que de alguna manera está apoyando a este régimen de alguna manera para que pueda subsistir económicamente y seguir reprimiendo al pueblo y creo que se está prestando de alguna manera para que esos recursos sean utilizados para reprimir al pueblo y esos son violadores de derechos humanos. Violeta, ¿cómo valoran ustedes el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la población y por el otro lado en la credibilidad del régimen? En este programa hoy hemos presentado información basada en estadísticas oficiales que revela que los muertos por COVID-19 no son 152 como dice el gobierno sino más de 6.000 es decir 40 veces más ese es el tamaño de la mentira oficial es la mayor pérdida de vidas humanas en Centroamérica relacionada en buena medida por la negligencia oficial por la propagación del virus sin embargo aquí se vive una suerte de normalidad y aceptación de la mentira oficial ¿cómo impacta esto en el gobierno y en ustedes como oposición? Definitivamente que engrosa el expediente de crímenes de este gobierno esto que ha hecho el régimen de Ortega frente al COVID es una irresponsabilidad criminal que va a tener que tener consecuencias desde la perspectiva de la justicia Carlos Fernando definitivamente ha habido un deterioro en la credibilidad del régimen lógicamente porque no han cumplido ni con la mínima responsabilidad que como Estado tenían no sólo de prevenir el COVID no sólo de atender a las personas infectadas por el COVID no sólo de agenciar a los profesionales de la salud de todo el equipamiento para hacer su trabajo sino que además no han tomado una sola medida para alivianar las consecuencias también económicas y sociales que el COVID ha tenido en la familia nicaragüense así es que esto es en primer lugar una tragedia humana para nosotros esos seis mil muertos no deberían de habernos pero también es un desastre para la credibilidad del régimen a nosotros como oposición ciertamente ha sido un problema que ha ralentizado la posibilidad de organización por un tiempo porque hemos sido muy responsables pero también hemos tenido que dedicar recursos para suplir la falta de asistencia en la medida en que hemos podido Carlos Fernando sin embargo la gente ya está reactivándose y seguimos tomando y recomendando todas las medidas de prevención porque esto no ha terminado Bernardo la última encuesta de Sir Carlos dice que para la gente el principal problema del país en este momento es la crisis económica y social la falta de empleo el alza del costo de la vida y la corrupción pública pero algunos partidos políticos están básicamente peleando discutiendo sobre cuál es la casilla más segura para ir a unas elecciones en este momento aparecen elecciones imaginarias porque no hay condiciones para ninguna elección libre y competitiva ¿qué le proponen ustedes a la población que está sufriendo de esta crisis económica y social? Bueno nosotros en estos momentos paralelo al esfuerzo que estamos haciendo de unificación de todos los sectores estamos trabajando un plan de nación que nos pueda permitir de alguna manera lograr que la crisis sociopolítica que estamos viviendo de alguna manera podamos lograr la transición democrática pero también de alguna manera estamos luchando ¿verdad? que podamos tener un plan de nación que una vez que Ortega se vaya que sabemos que es muy pronto podamos lograr atender las demandas sociales del pueblo de Nicaragua y también de alguna manera podamos lograr ¿verdad? con el respaldo de la comunidad internacional ¿verdad? y los nicaragüenses que podamos levantar no solamente la economía porque tenemos que salir de esta pobreza pero también tenemos que atender las demandas sociales como la educación como también podamos atender el sector salud que de alguna manera está bien pasando una crisis bien difícil en estos momentos nuestros hermanos exiliados que necesitan regresar a Nicaragua pero también aquí tenemos que que esperarnos con los brazos abiertos y de alguna manera tenemos que representarnos o apoyarnos ¿verdad? para que podamos enfrentar junto a ellos la crisis que enfrentaríamos aquí en este país cuando la economía totalmente ha colapsado pero solamente el pueblo unido solamente todos los sectores unificados ¿verdad? que hagamos identificado que es lo que hemos hecho como coalición que aquí tenemos un problema en común que es el cáncer que está matando al pueblo de Nicaragua esté en el cargo así que todos los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con las injusticias que este régimen está cometiendo vamos a ir en contra de ese cáncer que está matando todos los nicaragüenses para que podamos liberar de una vez por todas a este pueblo sufrido y vapuleado como es el pueblo de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua